la madre que me parió dios mío con este tipo de baterías no os podéis imaginar la de ellas que caen empezamos dentro intro muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de tecnotronic en este vídeo de hoy os traigo baterías comerciales bueno baterías comerciales lo que le suelo llamar yo vienen siendo este tipo de baterías que tenemos aquí que vamos a ir viendo poco a poco con detalle de acuerdo son esas baterías que nos traen sobre todo los patinetes eléctricos de gama media baja más o menos en los cuales pues no podemos esperar mucha batería por el precio que nos traen os voy a poner unos ejemplos antes antes de entrar en materia de los defectos que nos traen estas baterías no por ejemplo yo me pongo a mirar por ejemplo en una plataforma muy conocida que todos conocemos en amazon en amazon que podemos esperar que nos traiga un por ejemplo un smart giro speedway que nos va a costar 700 euros 700 euros por ejemplo nos trae una batería de 48 voltios y 20 amperios y nos venden el patinete completo por 700 euros cuando una batería de esa capacidad por ejemplo nos puede llegar a costar una batería buena decente nos puede llegar a costar 500 o 600 euros con celdas y un bms en condiciones que nos podemos esperar de por ejemplo un z well en 9 que vale 330 euros que suelen llevar unas baterías unas 10 s 3p que nos podemos esperar que valga la batería de un patinete que cuesta 330 euros pues para los chinos yo creo que probablemente les valga unos 100 euros una batería o incluso menos les meten unas celdas de bajísima bajísima calidad las celdas que no son ni marca tienen un código una capacidad muy baja la más típica suele ser de 2600 miliamperios y unas tasas de descarga pues si llegan a 8 amperios por unidad por ahí andarán más o menos que nos podemos esperar por ejemplo de un secotec pongo también o de un cubo que nos cuestan en torno a unos 500 euros que nos podemos esperar que lleve una batería buena cuando una batería buena bien realizada para un patinete de esos te cuesta 500 euros que os entre la cabeza estos son baterías comerciales baterías comerciales yo les llamo aquellas que que utilizan para venderte la moto en este caso venderte un patinete o venderte una bicicleta eléctrica o venderte pues cualquier otro vehículo eléctrico para quitárselo encima y son baterías pues que suelen venir a durar un año y medio dos años ellos te lo venden y luego después de ese tiempo la batería no tiene garantía las baterías normalmente estamos hablando de que tiene una garantía de seis meses no es como el patinete por ejemplo la electrónica te pueden dar dos años de garantía o incluso tres de acuerdo vamos a seguir hablando de los patinetes porque esos me los he encontrado por amazon pero por ejemplo por aliexpress me encuentro por ejemplo una marca que se llama la fli la oti y scooter que son patinetes que valen 1500 euros y también te meten baterías comerciales de éstas porque esos patinetes que son tan gordotes que tienen 3000 vatios de potencia los motores 3000 vatios de potencia tú sabes la pedazo batería que tienes que tener para mover esos dos motores de 3000 vatios o de 1500 cada uno vale tenemos una batería comercial que los va a mover sí sí claro que lo va a mover pero qué va a pasar con las baterías comerciales que va a llegar un momento y ya nos metemos con la batería en sí va a llegar un momento pues aquí tenéis la muestra fijaros bien tenemos aquí las series habituales las celdas que están de color verde y aquí ya podemos apreciar que esta serie de aquí esta serie de esta batería cada serie está compuesta de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 paralelos esta serie de aquí ha sido cambiada porque porque es porque ha tenido un fallo me quiero imaginar ha tenido un fallo de pues de que se le ha caído el voltaje o que directamente se ha quedado a 0 voltios se ha reparado y habrá seguido funcionando perfectamente pues durante x tiempo de acuerdo ahí lo podéis ver cómo se ha hecho no este tipo de baterías también hay que decir que las hacen pues a todo correr como locos y son materias comerciales para venderos la moto fijaros fijaros lo que pasa aquí mirar espera un poquito que me acerco más con el zoom bueno mirar aquí tenéis por ejemplo este este agujero de aquí esto es una soldadura que han hecho y ha perforado el níquel porque pues porque no ha hecho buen contacto ha perforado el níquel y en cuanto hay un poquito de humedad dentro de la batería la humedad donde va a los puntos más débiles de del níquel de las soldaduras no aunque pongamos níquel puro cuando tú haces una soldadura la humedad siempre va ya os digo a la zona más débil de lo que viene siendo el metal y ahí tenéis la prueba de que esto luego da fallos errores y que las series pues se nos van a ir cayendo no fijaros aquí también tengo fijaros esa abertura no también tenemos por por aquí más óxido también podemos ver pues por aquí más óxido ahí lo podéis ver vamos que cuando hacen este tipo de baterías fijaros por aquí fijaros mamma mía mamma mía la cosa es que cuando hacen este tipo de baterías lo único que piensan es en vender y en beneficio eso a mí y a vosotros que no os quepa la mayor duda de acuerdo este tipo de baterías pues bueno ha sido arreglada esta serie como os comentaba antes y qué ha pasado pues que después de arreglar esta serie se ha utilizado durante equis tiempo y ha habido otra serie creo que es esta de aquí abajo que también se ha puesto en cortocircuito en cero voltios directamente cero voltios se ha marchado esta batería luego las hacen tan rápidamente que es que yo creo que ni piensan porque vamos a ver fijaros aquí tenemos el negativo de la batería y todo este es el positivo vosotros veis normal que tenemos nueve paralelos y me cojan y me pongan esta pletina aquí mirad me ponen esta pletina aquí y de esta pletina me sacan tres cables negros hombre vamos a ver al macántaro vamos a ver a ver si aprendemos a hacer las baterías bien tenemos toda la tira pues podemos poner un cable aquí otro en medio y otro aquí para que para que la descarga no vaya toda a través de esta pletina solamente que tanto no nos cuesta hombre la leche al final yo me pongo de mala leche porque parece que no 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 tienen ingenieros los la gente que hacen las baterías de las marcas estas ciertamente en el positivo sin embargo me han cogido y me han puesto aquí un cable y otro cable dos cables creo que me pusieron vale con el positivo me lo hacen y en el negativo no en fin otra de las cosas que fallan en este tipo de baterías es que no piensan en cómo fluyen los amperios o cómo tienen que correr los amperios a través digo yo siempre digo carreteras no entre haciendo las series no por ejemplo de esta serie aquí va a ir muy bien de aquí aquí va a ir muy bien pues porque tenemos grandes pletinas y va a fluir muy bien los amperios la corriente no pero de repente de repente le damos la vuelta y aquí tenemos aquí le corta hoyo pues por seguridad esta batería tenemos que de este bloque a este otro bloque me ponen aquí una tira doble nada más una tira doble de 0 15 milímetros pasando de aquí aquí ya digamos que los 3000 vatios de este patinete están pasando métodos por este punto de la batería un peligro del copón bendito diseñame la batería de una manera que tengamos más fluidez en los amperios no que no pase todo por un punto esto se llaman puntos calientes y es muy muy peligroso bueno aquí os quiero enseñar la referencia de las células que trae este tipo de baterías comerciales y en todas normalmente suele poner y en r 18 650 y en este caso 2500 miliamperios de estos 2500 miliamperios posiblemente nos de 2300 no pone 3,6 voltios luego nos da un código una numeración y santas pascuas si se dejó de una serie olvídate de arreglarla vamos a hablar ahora de por qué olvídate de arreglarla olvídate de arreglar una serie de una batería sobre todo si es una batería comercial porque bajo mi experiencia ya llevo muchos años con el tema a este reparar baterías comerciales al final es un apaño porque luego vuelve a salir otro fallo por otro lado en este caso se arregló toda esta serie he estado mirando y son celdas samsung 29 la verdad que dan mil vueltas a las celdas comerciales que son estas verdes que os acabo de enseñar entonces esto lo que se hace es se repara la serie pero qué pasa tanto la serie de arriba como la serie de abajo de la que se ha reparado suelen también quedar afectadas por lo tanto tú reparas una serie y con el uso normalmente la de arriba o la de abajo vuelven a tener problemas y si tú arreglas otra vez otra serie la de arriba o la de abajo vuelve a salir otra con problemas la resistencia caen muy rápido de estas celdas comerciales caen rapidísimo caen todas en cascada no os podéis hacer una idea de la gente que somos muy cabezotas yo yo soy muy cabezota el primero pero os digo desde ya que no merece la pena reparar este tipo de baterías comerciales porque te van a quitar mucho tiempo dinero y mucha mala leche que os vais a llevar en intentar repararlas porque si las vais a reparar vais a reparar pero van a volver a salir el problema os lo puedo asegurar al 100% es mi experiencia de varias baterías y luego también deciros que si no sabéis repararlas vosotros las baterías y alguien os ofrece repararla es lógico y yo también en su día lo hice no se puede dar una garantía de una reparación de una batería que ha estado ya averiada porque porque esto va en cascada es digamos que antes la batería tenía un virus y ese virus ha aceptado a una serie pero ha salpicado a las series de al lado tú arreglas pero las series de al lado y hagamos que la batería ya está salpicada por el virus de pues de que se ha venido abajo una serie y las de al lado están ya afectadas por tanto va a caer va a caer sí o sí bueno otro punto súper importante de las baterías comerciales ni que decir es los bms que no traen unos bms de estos plateados que son muy malos también dan muchísimos problemas por eso siempre recomiendo cuando tú tienes una batería comercial lo primero que has de hacer es cambiar el bms de estos maluchos porque porque aunque sea una batería comercial si es una batería comercial y es nueva le podemos poner un bms dali de los rojos por lo menos tenemos un bms que nos va a gestionar bien la batería porque en más de una ocasión me encontrado que por culpa de que el bms se ha fastidiado a los pocos meses de uso de la batería por ejemplo imagínate que te compras un patinete de 700 euros con batería comercial y a los 7 8 meses por culpa del bms a mucha gente le ha pasado nos encontramos que por culpa del bms que nos ha gestionado mala batería pues una de las series y nos viene abajo y a tomar por zasca no era culpa de las celdas era culpa del bms que no se ha venido abajo ha tenido un problema dentro electrónico y nos ha fastidado la batería qué pasa que cuando vamos a pedir una batería en condiciones con celdas originales con un bms dali y bien instalado pues nos encontramos con que el precio de la batería como suelen decir vale más el collar que el perro de acuerdo pero es totalmente normal porque por ejemplo para una batería comercial de estas una celda de estas pues imaginaros que a los chinos les cuesta un euro un bms de estos les cuesta a ellos 5 euros mientras que un dalí te cuesta 4 veces más lo mismo que las celdas una celda comercial te cuesta un euro una celda en condiciones te cuesta 4 euros ahí tenéis la gran diferencia no bueno chavalotes en definitiva lo que os quiero hacer entender con este vídeo es que entendáis que las baterías comerciales son una patata que las baterías artesanales cuestan lo que cuestan pues porque son de calidad y sobre todo pues si tenéis la oportunidad compraros vehículos eléctricos que tengan baterías en condiciones que os tenéis que gastar un poquito más de dinero os aconsejo que os lo gastéis porque si no el dinero de los pobres suelen decir que viaja dos veces espero que os haya gustado este pequeño vídeo explicativo de las baterías comerciales si os ha gustado me dejáis un like por aquí y suscribiros a mi canal y cualquier duda consulta sugerencia os atenderé encantado los comentarios con el grupo de todo baterías de telegram